Música Hoy tu pochera, giramiento, quiero verte bailar Entre la gente, entre la gente, quiero verte bailar Porta tu nombre si me puedes contestar Son tantos tus ojos que ves el cielo Mientras te veo bailar Música Hoy tu sonrisa es limpia y gira Quiero verte bailar Entre la gente, entre la gente, quiero verte bailar Porta tu nombre si me puedes contestar Son tantos tus sueños que ves el cielo Mientras te veo bailar Música 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 Música